Toma mi mano, siéntela, yo te protejo de cualquier cosa Frágil te ves, dulce y sensual, quiero abrazarte y te protegeré Esta fusión es irrompible, no llores más aquí estoy En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor En mi corazón, no importa qué dirán, dentro de mí estarás siempre No pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder Sé que hay diferencias más por dentro, somos iguales tú y yo En mi corazón, tú vivirás, desde hoy será y para siempre amor No escuches ya más, que pueden saber Si nos queremos, mañana y hoy entenderán Yo estaré siempre